El gabinete autoriza 20 millones, o separa 20 millones del Fondo de Ahorro Panamá para compra de la vacuna para el COVID-19. Mi siguiente invitada es la vicecanciller Erika Moines, ella es viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministra, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. ¿Cuáles van a ser las características de estas vacunas que va a comprar el Estado? ¿Cuál es la que puede ser de las cuatro que están llegando a ese photo finish, como dicen los hípicos, que estarían listas, como dijo ayer el CDC, desde diciembre? ¿Nosotros en cuál pelotón entraremos? ¿Cuántas vacunas se va a vacunar a toda la población? Solamente vamos a empezar con población en riesgo. ¿Cómo va a ser ese proceso de llegada de vacuna? Tantas preguntas que nos hacemos en un verano que va a ser más caliente de lo normal, por todo lo que esto va a implicar. Erika Moines, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, gracias. A ver, 20 millones de dólares del Fondo de Ahorro Panamá para compra de vacunas. Ya se tiene el perfil de cuál va a ser la vacuna que nosotros vamos a comprar como país. Solamente se va a comprar a través de los estados. ¿Cómo va a ser ese proceso? Bienvenida. Gracias. En este momento no hay claridad a nivel mundial de qué es lo que va a pasar. Pero lo interesante y lo importante para países como Panamá es no dedicarse a improvisar o a esperar que sucedan las cosas y luego decir qué puedo hacer al respecto. Entonces, Panamá ha tomado una actitud proactiva basada en evidencia, basada en un análisis científico, un equipo que está asesorando en dos aspectos muy claros. Uno es el aspecto multilateral en donde nos beneficiamos de entrar en portafolios de vacunas con un montón de países, 167 países de espera que al final van a entrar. Un portafolio de vacunas lo que te da es, no sabemos cuál va a ser la exitosa, no sabemos ahora, lo que sabemos es las que están en progreso, las que van más avanzados, pero no sabemos de todos esos 200 estudios cuáles van a tener al final, ser licenciadas, ser eficaces, ser seguras. Entonces, un portafolio permite que ellos, con el dinero de todos estos países, esencialmente entran, ahora mismo tienen en ese portafolio nueve y además están estudiando otras nueve. Entonces, dentro de ese paquete, alguna de ellas, si resulta exitosa, se la pondrían a la disposición de todos los países que han firmado o han sido parte de este portafolio. Esa es la frase. Perdón. Esta vacuna no era más fácil comprarla por bloque de países, por ejemplo, que los países centroamericanos, como bloque, hiciéramos la compra masiva para toda la población de Centroamérica, que para un laboratorio yo creo que una población de 40 millones de dosis es más rentable o debe ser más atractiva que una de cuatro millones solamente. Bueno, es que eso es lo que te estoy diciendo precisamente. Al haber entrado en este portafolio, el estimado en total que ellos quieren es dos billones de vacunas. Entonces, masivamente ellos tienen este acceso representándonos a nosotros y a todos los otros países que somos parte de este mecanismo para hacer esa compra, asumiendo que una de las que tienen dentro del portafolio sea exitosa. Pero no nos hemos detenido allí. Adicionalmente, por la situación en la que estamos, epidemiológica seria, en donde cada día el costo social, económico, sanitario es altísimo. Es decir, tú tienes que asegurar dentro de tu portafolio dos billones de vacunas. Eso significa que no estoy seguro si la mía, la de Panamá, me la vas a poder entregar en enero, febrero, marzo del otro año. Entonces, voy a adicionalmente negociar de manera bilateral con algunas casas farmacéuticas para tratar de garantizar al menos una asignación pequeña para los trabajadores de salud, para los estamentos de seguridad. Es decir, hacer algo balanceado de una manera multilateral en este portafolio y luego de manera directa, bilateral, con algunas casas farmacéuticas. José. Buenos días, Erika. Buenos días. Señora Vicente, un placer tenerla con nosotros en la mañana de hoy. Oiga, este problema de la vacuna se ha convertido en un problema a la que todo el mundo le presta su atención. De manera que la primera recomendación mía es que en esto hay que ser muy cuidadoso en la información que se brinde. Por eso le voy a hacer tres preguntas tratando de cuidar la imagen del gobierno en el sentido de que nosotros no podemos dejar dudas en la comunidad que nuestros pasos están hechos dentro del marco de la ciencia y no de ninguna política. La primera pregunta es, ¿nosotros tenemos en los protocolos que quien dirige la operación de compra en Panamá son las autoridades de salud? Así es. Nosotros tenemos, y así se ha hecho en toda la historia en Panamá, el fondo rotatorio normalmente es la manera como se accesa el PAI. O sea, hay los mecanismos tradicionales en donde el ente regente de salud es el Ministerio de Salud y es el que lo va a hacer en este momento y lo ha hecho a través de la historia y lo va a seguir haciendo. Ok, dos. Ahora usted como Ministerio de Relaciones Exteriores sí tiene un rol que jugar en esto. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas está promoviendo el criterio de que se declaren las vacunas una especie de bien del mundo de manera que se pueda restituir equitativamente. ¿Cuál es la política exterior de Panamá con respecto a esa propuesta de la OMS y de la Organización Mundial de la ONU de que el mundo entienda que no se trata de especular ahora con esta basura? Recuerde nada más lo siguiente, esta vacuna tiene un 50% de efectividad. Si usted compra dos millones de dosis, en realidad está comprando para un millón porque la tiene que aplicar dos veces. Entonces, ¿qué papel juega el ministerio y cuál es la posición nuestra con respecto a esta idea de declarar esto como un bien del mundo? El rol que juega la Cancillería es precisamente utilizar el servicio exterior a nuestro favor dentro de la política exterior. Efectivamente, el COVID en general ha jugado un rol en donde los países se están posicionando de acuerdo a la estrategia que quieren seguir y Panamá no se puede quedar atrás. Lo hemos visto en el lado de la cooperación internacional, cómo nos hemos movilizado rápidamente para atender y tener acceso a esos recursos. Y la vacuna, obviamente, es centro ahora de la estrategia. Nosotros no vamos a salir de esto del todo hasta que hay una vacuna segura y efectiva en Panamá. Perdón, es que la pregunta que me están haciendo varias personas es ¿hay algún rango de costo unitario de esas vacunas? ¿Se sabe más o menos cuánto va a costar cada dosis? Sí, en el mecanismo COVAX se está estimando el precio. Lo que pasa es que es estimado porque ellos no saben cuál de esas vacunas va a ser la exitosa. Entonces, hay vacunas que han dicho que van a dar acceso desde 3 dólares la dosis, otras hasta el nivel alto que son como 20 dólares. Entonces, COVAX lo que dijo es a todos los países, asumamos una dosis, una de 10 dólares. Recordemos, como bien decía el ingeniero, que son dos dosis las que se van a requerir, una al principio y la otra 21 días aproximadamente. Y no sirve, digamos, con una sola dosis. Hasta que no te pongas las dos dosis, no vas a estar realmente protegido. Entonces, esa dosis por ahora, el mecanismo nos ha dado el estimado de 10 dólares por dosis. Bueno, 10 dólares por dosis. O sea que, pues los 20 millones serían, pues 40 millones de dólares realmente lo que va a costar para vacunar a todo el país. Esa es la estrategia que vamos a tener, vacunar a todo el país, vacunar solamente a los que estén de las mayores de edad y personas con morbilidades. ¿Cuál va a ser la política para la compra de esas dosis? Sí, y yo creo, como decían al comienzo, y este es importante un tema de docencia y entender y no atender, yo creo que a la desinformación que se genera quizás un poco de morbo. Número uno, ahorita mismo no se están estudiando las vacunas en embarazadas, en niños. Entonces, ya hay poblaciones enteras que sabemos que no vamos a poder vacunar, al menos en la primera vuelta, porque no se están haciendo estudios de seguridad y efectividad en esa población. Número dos, tampoco podemos asumir que automáticamente o en el primer día vamos a poder recibir todas las dosis que quisiéramos para poder vacunar masivamente a todos los panameños que así lo deseen hacer. Entonces, tratando de establecer rangos de prioridades que ya a nivel internacional también se les han dado protocolos a todos los países de sugerencia. En la primera línea están claramente los trabajadores de la salud, los estamentos de seguridad, o sea, aquellas personas que ya están mucho más expuestas. Luego vienen obviamente los pacientes o las personas que tienen más de 65 años, los que tienen comorbilidades. Entonces, así se va a ir escalonadamente tratando en función de la asignación que vayamos recibiendo y la sensibilidad o el nivel de exposición que tengan esas personas. Erika, cuando le preguntaba por salud, le pregunto porque Panamá tiene excelentes epidemiólogos. En el gobierno pasado el presidente de la República decidió quién era la población que se vacunaba y quién no se vacuna. Eso lo deciden los médicos, porque ellos son los que tienen que decirnos a nosotros cuál es la población que efectivamente es la que está en riesgo y a esa es la que hay que vacunar de primero, porque hay jóvenes que le puede dar, pero no le va a pasar absolutamente nada. Por eso insistía mucho en esto de salud. Pero yo tengo una pregunta otra, ahora de relaciones exteriores para usted. Tanto la República Popular China como Rusia han iniciado ya y están ofreciendo vacunas. ¿Ha habido un contacto del gobierno de Panamá con la República Popular China o con Rusia con respecto a esto de la vacuna? Bueno, nosotros hemos hecho un contacto, yo creo que con las principales casas farmacéuticas y países que estén financiando o dándole apoyo directo a la investigación y desarrollo de vacunas. A todos. Hemos hecho un peinado muy, muy fuerte y yo creo que agresivo para asegurarnos a través del servicio exterior que estemos llegando y que tengamos a ese mismo equipo al que usted le hace referencia, que es el que tenemos ahora, un equipo temático de científicos de primera línea, muchos de esos son panameños que vienen afuera, algunos localmente, que son los que están analizando los estudios porque realmente no nos corresponde a estar viendo noticias o lo que dicen por ahí, sino realmente recibir la información, ya sea de las casas farmacéuticas o de los países, de lo que están haciendo en sus avances para que el equipo acá nos indique si se sienten cómodos con la información que se están recibiendo, si se necesita más y si ellos sugieren que se continúen los acercamientos o las negociaciones con esa casa farmacéutica o país. Así es. Erika Moines, ministra de Regime y canciller de la República. Gracias por estar con nosotros y ese anuncio dado ayer en el Consejo de Gabinete de separar 20 millones de dólares del Fondo de Ahorro Panamá para la compra de la futura vacuna anti-COVID-19.